Eso no fue una protesta democrática, esta fue una protesta que se desnaturalizó con personas que cometieron actos delincuenciales. Nosotros justamente estamos en enlace telefónico con Alex Paredes, el excongresista de Perú Libre. Bienvenido, señor Paredes, a Exitosa Perú. Sí, buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Empecemos con lo que sucedió el día de ayer. Pareciera que el presidente de la República tenía una información de inteligencia, pero no tan fina, no tan certera, no tan focalizada. Y dio este decreto de urgencia de inmovilización y luego él mismo lo retiró, se lo trajo abajo y era porque obviamente no había tanto problema o no se registrarían tantos problemas. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha habido este desliz? ¿Y de dónde habrán sacado esta información tan poco fina? Bueno, entiendo yo que no solamente ese gobierno, todo gobierno, si tiene una institución que tiene una lectura de la situación nacional, se llama Servicio de Inteligencia Nacional. Y en el caso específico de Lima, seguramente este Servicio de Inteligencia Nacional, que está mirando el desarrollo de las situaciones que están aconteciendo en esta coyuntura, con la referencia de lo que viene pasando en otras regiones, seguramente ha tenido alguna mirada de Lima, más aún de las protestas que ya se estaban señalando. Sí, pero mi pregunta iba que acá hay un retroceso de parte del presidente de la República. El presidente de la República tiene las decisiones políticas, las cuales las tiene que tomar él con su gabinete. Esto nosotros hemos pasado hasta el terrorismo y no ha sucedido esto. Entonces, ¿por qué le habrán dado información tan poco fina? ¿Por qué se lanzó con esto que después él mismo tuvo que retroceder? Porque si tú retrocedes es porque no está totalmente sustentado que se van a generar estos desmanes que no dijeron en ningún momento que eran en la banca y porque si no hubiesen focalizado a toda la policía allí, los ministros advertían que eran desmanes en todo Lima. Yo creo que ahí tiene que haber una explicación de las autoridades pertinentes y creo que ahí las autoridades pertinentes que tengan que dar una explicación objetiva, real, es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que son los responsables de ver este tipo de situaciones y que creo yo por ahí ha estado la recomendación. Ahora, el por qué retroceder porque se estaba viendo en las calles una situación diferente y que la intención era que con esa decisión probablemente se dé alguna tranquilidad para esa población, pero eso tampoco no deja de lado lo que el día de hoy hemos podido ver en todos los medios de comunicación social sin excepción, donde han informado los acontecimientos del día de ayer y donde nadie puede dudar de que eso no fue una protesta democrática. Esta fue una protesta que se desnaturalizó con personas que cometieron actos delincuenciales y que ojalá esas instituciones tengan que hacer las investigaciones hasta el final, porque eso no puede quedar en impunidad. Muy bien, sí, ahí sí falló el servicio de inteligencia porque hablaban de saqueos a nivel Lima Metropolitana y se olvidaron de lo que iba a pasar en realidad y pasó estos vándalos que han destrozado diversos lugares públicos y privados y que todos los hemos visto en los medios de comunicación. Ahí algo está fallando y el presidente de la República en realidad tomó una determinación desatinada a todas luces porque retrocedió. Yo me baso en los hechos. Muy bien, ayer ustedes han estado en una reunión con el presidente de la República y también con los congresistas en el Congreso. Genera un poco de malestar porque toda la bancada de Perú Libre estuvo dentro de la Sala Grau, pero más allá de eso, la presidenta del Congreso ha dicho que no llevaron, el Ejecutivo no llevó las acciones claras para solucionar la crisis. Es decir, para levantar los paros de transportistas, los agrarios, lo que pasa en NIC en este momento que recién ha llegado el ministro. ¿Por qué no se llevó eso? No, yo creo que es un punto de vista de la presidenta del Congreso respetable, pero que yo no comparto. Y que también fue materia de respuesta de algunos ministros, porque tras esos problemas que tú señalas, han habido soluciones, han habido actas que se han levantado. Hay compromisos encaminados. No sé que podían verse en el pleno pasado, pero Perú Libre votó para que vaya a comisión. ¿Ya van a estar listos después de la comisión para que se vea el día de mañana? ¿Por qué hacer todo este despliegue de días, perder días, cuando la situación está que arde? No, yo creo que no es Perú Libre mandando a comisiones. Hay proyectos de ley que manda el Ejecutivo y que a veces se dilatan, como un proyecto que vino con total financiamiento del proyecto 1212 hace meses y recién ha sido aprobado en el tras anterior pleno. Y el 1212 tiene que ver con las protestas en este momento sociales, porque de lo que yo le hablo son del impuesto selectivo al consumo y algo que tiene que ver con los, que no me sé los números, con los agricultores. ¿El 1212 tiene que ver? No, no tiene que ver con ese sector, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, con los consejos distritales, con el tema de los auxiliares de educación, los docentes contratados y otros actores que no han llegado a la protesta porque justamente estaban informados de que ya estaba encaminado a la solución de esa problemática. Muy bien, porque acá dice Congreso no incluyó ningún proyecto de ley a favor de solucionar la protesta de transportistas y agricultores en su agenda del pleno de este jueves 7 de abril. Entonces se patea un pleno más y yo no sé si es que esto va a beneficiar todos los que están protestando, porque no nos olvidemos que están los agricultores en ICA en plena efervescencia y también mañana se va a ir el presidente con los ministros hasta Huancayo. ¿Está confirmado que vaya a ir? ¿Hay información de que lo está pensando? ¿Podría ser esto, señor congresista, que lo está pensando cuando las cosas están así, tan calientes? Bueno, hay dos respuestas. La primera, en relación a lo que es manifestado, esta agenda es la misma que se mantiene del pleno anterior, pero hay un procedimiento parlamentario que es la exoneración. Exoneración que tiene un documento suscrito por los portavoces, exoneración de agenda, ¿no es cierto? Y ahí automáticamente pueden considerarse los proyectos de ley con los respectivos dictámenes que ya deben estar trabajando las comisiones correspondientes. Entonces, ese es un procedimiento que no es de ahora, es de siempre, ¿no? Cuando hay estas situaciones que obligan a adoptar esas decisiones. Lo segundo, en relación a la presencia del profesor Pedro Castillo en Junín o en otra región, yo no te puedo aseverar ni negar porque no tengo acceso a ese hecho. De acuerdo, lo que sí me puede decir es si sería prudente que el presidente de la República no vaya porque dio su palabra. No, yo creo que si él ya ha comprometido su presencia, lo que corresponde es que vaya, ¿no es cierto? Si ya públicamente se ha comprometido su asistencia, yo no tengo ninguna duda que vaya. Muy bien, mañana hay marcha del SUTEP. Usted es profesor, ¿está afiliado al SUTEP? No. No está afiliado, pero ¿qué piensa usted de esta marcha? Porque justamente se viene la marcha del SUTEP, Construcción Civil también. Entonces, vivimos en constante incertidumbre. ¿Qué piensa del SUTEP? Bueno, la protesta es un derecho constitucional, pero en el caso del magisterio, yo estoy confiado en que el magisterio no sale a las calles, porque, Karina, lo que hemos logrado el día jueves aquí, con presencia de los docentes congresistas, es una conquista esperada, y me refiero a la compensación de tiempo de servicios, donde los maestros que ahora ya no van a cesar el día que cumplen 65 años, sino el 31 de diciembre del año en que cumplen 65 años, y cuando haya ese acto de cese, lo que se le va a reconocer es un sueldo total, ojo, un sueldo total por año trabajado, ya no el 14% del sueldo al momento de cesar. Eso se ha logrado el día jueves, y ahí aprovecho la gentileza para agradecer a todos los grupos parlamentarios, sin excepción, por el voto de gratitud que le dieron a la familia del magisterio. Entonces, el magisterio está testificando que sus docentes congresistas están haciendo trabajo en beneficio de sus derechos, así que yo dudo que el día de mañana participe. Bueno, usted cree que no va a participar, pero lo que ellos han anunciado, y es que van a participar en esta marcha para acabar con la improvisación, incumplimiento de compromisos, y poner fleno a la inflación, es contra el presidente Castillo. Veremos si es que hay marcha, no hay marcha, todavía no han levantado esta convocatoria. Muchísimas gracias al congresista Paredes por estar aquí en exitosa Perú. Muchas gracias.